Hola, somos Expresiones Culturales. ¿Sabías que Santa Bárbara es reconocido como Balcón de los Bellos Paisajes y Cuna de la Cordialidad? Sino también por su gran paisaje artístico, como lo es la música. La música es la expresión externa de nuestro mundo interior, por eso hoy queremos presentarte a Juan David, un exponente de la música rock y alternativa de aquí del municipio de Santa Bárbara. Acompáñanos. Hola, mi nombre es Juan David Ramírez, soy músico. Hace más de unos 27 años estoy vinculado en el asunto de la música, y es de mucho antes porque mis papás han estado en ese rollo de la música. En todo este tiempo ha sido más que todo de experimentación, aunque también he tenido la oportunidad de estar en academia y estudiar de una manera un poco más profesional. pero siempre ha sido más como en el asunto de la experimentación de la música y de lo que realmente yo siento y quisiera expresar, de los sonidos que me dice la guitarra cuando yo la cojo o cuando canto alguna letra o alguna melodía. Y yo duermo en su brazo como un niño otra vez, desaprendo así odio la muerte y la sed. Me encanta la poesía, me encanta, aparte de eso me gusta mucho el deporte, la bicicleta, es una afición tremenda que tengo. Y bueno, a ver, los proyectos que tengo como así en mente es tratar de grabar lo más antes posible y pronto pues todas las canciones que tengo que son bastantitas. Yo diría que más o menos unas unas 50, 52 más o menos canciones que tengo propias. Siempre me ha gustado mucho el blues y el rock and roll. Entonces, he escuchado mucho a Jimmy Gentes y me gusta pues bastante este tipo. Y últimamente he estado escuchando mucho a un man que se llama Gary Clark Jr. y es un tipo que me gusta mucho lo que hace, la música que toca, como canta, me parece muy bacán, bonito. Mi viento que ahoga en silencio, está volando a los sueños. Y ahora sueño y voy despierto, voy caminando sobre muertos, sin recompensa ni castigo. Un consejo que le doy a las personas es que disfruten todo lo que hacen. Que lo disfruten 100% porque es que si uno no disfruta lo que hace es como estarse mintiendo completamente. y que cumplir una vida de mentiras. Un gran valescero, marquero de más infinita, navegar la locura exija, único camino para llegar. En el oscuro reino de aves Ahora sueño y voy despierto Voy caminando sobre muertos Sin recompensa en mi castigo De un paraíso ni un infierno En el oscuro reino de aves Hey que nota, síguenos en nuestras redes sociales Y sumérrete en un mundo lleno de arte, cultura y música Y no olvides que expresiones culturales somos todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video